El primer tema, porque al estilo de Steve Jobs, la gobernadora Marina del Pilar, da su segundo informe del primero. Y pues bueno, en este evento multitudinario, más de 10 mil personas son las que terminó reuniendo la mandataria estatal para informar lo que ya había dicho prácticamente en la capital del estado. Acá sí hubo una movilización, un acarreo pues más intenso, no solamente Netza Ochomir Jauregui y llevó a sus líderes y lideresas que le quedaron mal muchas, porque no terminaron por ir. Los 8 mil que nos reunió acá, allá llevó a 10 mil, pero se vieron autobuses por todo lo que es la... Pues no es la escena, es la carretera de Cuota, de Tijuana, de Playa de Tijuana hacia Rosarito. Y con este evento en el que lució la gobernadora, lo puedo observar. Incluso si quieres vamos a escuchar qué fue lo que dijo la gobernadora. Claro. Escuchamos, mi querido Tony, si quieres, ahora sí que córrelo desde el principio y ahorita lo criticamos. Gracias. 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 La mitad del ayuntamiento de todo lo que se necesita para que el ayuntamiento de Mexicali funcione. Sí, sí, sí. Y bueno, habló de temas de seguridad, la gobernadora, en este formato que, pues bueno, es más vistoso, como dices, Villa. Y hay que decirlo como tal, ¿no? Acá, tanto en el de Mexicali como el de este Rosarito, es donde la gobernadora habla de sus logros, es este contacto que ella busca tener con la gente o con los sectores más afines a ella y ya después vendrá lo más importante Villa que es ahí donde creo yo debemos de centrarnos a que nuestros diputados y diputadas que son nuestros representantes populares cuestionen el informe de gobierno de Marina del Pilar Ávila que son estas glosas, ese es el momento idóneo porque es ahí donde quienes por quien nosotros votamos van a revisar este documento por demás este grande grueso que se entregó ya al legislativo y ahí es donde veremos que diputados y diputadas que esperemos que no suceda cuando en los tiempos del PRI cuando el PRI tuvo la legislatura la 20 o en tiempos del PAN en la 22 que eran aplausos eran reconocimientos o incluso vimos en el tema de Amador Rodríguez Lozano como Blasquez le dijo que era el mejor secretario general de gobierno y se tiró al piso y le besó las manos y le lavó los pies parecía Vía Cruz en vez de en vez de un informe de gobierno porque es ahí lo más importante ahí sí vamos a ver de qué están hechos nuestras diputadas diputados y los titulares de las dependencias sin duda se cuestionan mucho los formatos porque tienden a ser muy muy engorrosos tienden a ser muy enfadosos pero al final esto no es una pues no es un paso por el parque realmente tienen que ser complejos porque estamos hablando de todo lo que se hizo con el recurso público y las acciones mismas para poder generar algún tipo de bienestar en cualquiera de los sectores para tener un trabajo eficiente en el mismo no puede ser pueden ser de muchas maneras para hacerlo probablemente más atractivo pero al final lo importante es revisar lo importante es fiscalizar que todo se haya hecho como se debe de hacer y que no se hayan cometido errores aquí es donde queda el gran rol de la oposición que yo hasta este momento lo hemos lo he visto muy muy lamentable yo no veo que muchos diputados realmente se tomen en serio este proceso que es de los más importantes de su trabajo es probablemente es uno de los más dos o tres más importantes que hay en las labores de los diputados que es revisar el tema de las glosas porque esto justamente es un paso para fiscalizar absolutamente todo el trabajo no se hace de una manera correcta y pues bueno veremos cuáles son los cuestionamientos o las dudas específicas para este ejercicio no hay muchos temas que se pueden cuestionar los dos mil millones de pesos cómo se van a destinar la Secretaría de Salud los centros de las unidades móviles de la Secretaría de Salud estos centros de salud móviles como nos hemos comentado que publicamos esta semana un reportaje de lo que costaron realmente y otro tipo de cuestiones que tienen que formar parte del foco para poder revisarlos y desmenuzarse ha sido lo más eficiente y además Villa también estamos frente al escenario donde la gobernadora pues bueno ya no se va a presentar ahí ante el Congreso se presentan los titulares de las dependencias pero vamos a ver a un Marco Moreno ahí vamos a ver a Catarino Zavala vamos a ver a Adrián Medina Amarillas a la Secretaría de Medio Ambiente Mónica Vega vamos a ver a todas y a todos ver cómo van a volver a contratar a Mónica Vega entonces sí también un día más unas horas también a Rosina el Villar que yo creo que solamente se ha aparecido dos veces una vez en la mañanera en todo un año y vaya o sea van a estar ahí y ahí también estaremos nosotros cuestionando esto y ya para cerrar el tema de Marina del Pilar este Villa en la gobernadora del estado y sabemos que nos está escuchando si no a ella su raza entre la el ejército de Juan Paz este Marina del Pilar y en Etza Jauri están esta oportunidad de oro que creo yo no se va a presentar en otro momento si no lo hacen bien quizá en 10 años o cuando existe una transición gubernamental para cambiar este modelo clientelar del uso de recursos públicos para condicionar votos o estructuras políticas y hablo con líderes y lideresas están en este momento o sea es el momento de oro para modificarlo y para que la huella de Etza Jauri o de Marina del Pilar o de quien usted guste se vea marcada en una política social totalmente distinta no de apapachos y abrazos porque las cosas las estamos haciendo bien medio bien o las estamos haciendo mal sino de verdad están en este momento para cambiar totalmente eso eso que no pudo cambiar Bonilla y lo alimentó y lo incrementó eso que Kiko Vega lo fundamentó eso que le sirvió a Osuna y a Eugenio Lordi para generar sus estructuras políticas a través de apoyos de desarrollo social ahorita lo pueden cambiar y me encanta porque recordarás que hemos conversado con algunos políticos ya de antaño y nos comentan es que tú no sabes las lideresas de Colonia pues nomás se van con el que más les da pues sí porque ustedes se encargaron precisamente de hacerles ver un modo de vida no a través de los apoyos sociales per se sino de todo lo que logran generar los beneficios que logran obtener con la distribución de los apoyos entonces trata a los gobiernos de establecer como si fueran malas personas los líderes de Colonia los han alimentado y los han hecho ver de esta manera lamentablemente no solo ha sido un tema clientelar también ha sido un tema de chantaje y una medida de control casi casi terrorista de extorsión por parte de los gobiernos una extorsión gubernamental en la cual te brindo apoyos pero si no estás conmigo te los voy a quitar y te voy a desplazar y te voy a quitar como líder de Colonia y voy a poner a otra persona que si esté cumpliendo lo que yo estoy pidiendo eso es peligroso eso es lo que genera precisamente este tipo de conductas de los líderes de Colonia y lo peor de todo lo más importante esto no acaba con la pobreza bajo ninguna circunstancia ni genera bienestar exacto dejen de ver las áreas de bienestar como medidas clienterales y de control de poder de la sociedad y comiencen a verlo o deberían hacerlo como una verdadera brazo ejecutor para tratar de contener y reducir la pobreza ahora se ejecutó ahora se ando bélico así de claro bélico el asunto bélico el asunto bélico el asunto traga bélico el asunto aquí colgado